Me llamo Beatriz Martín García, a mí me gusta decir los dos apellidos porque considero que soy de mi padre y mi madre, Martín García. Soy de la provincia de Segovia, Urueñas, se llama el pueblo, y cuando llegó la edad de tener que venir a Madrid a trabajar a los 14 años, vine al colegio de las irlandesas que estaba en Velázquez. Y bueno, así conocí a las irlandesas. Y estuve ahí cuatro años trabajando y bueno, y surgió, me surgió, con el tiempo pues iba sintiendo como una atracción hacia Jesús, como un deseo de seguirle y de evangelizarle, o sea, darle a conocer, ¿no? Y bueno, eso se fue madurando. Entonces se lo comenté a una de las hermanas de la casa y ésta me puso contacto con la provincial. Todo eso es muy rápido, pero bueno, así fue. 1969. Viajé a Castilleja y entré a postulantado pues el 1 de octubre. Hice los primeros votos y empecé a estudiar. Gracias a Dios terminé los estudios y me destinaron a Perú, me fui a Perú. Yo los principios los viví desde lejos, las cartas que nos escribían las hermanas, y lo viví con muchísima intensidad porque era mi ilusión ir, ¿no? La provincial abrió una casa en la costa, en una casa de ejercicios de los jesuitas, para tener dos casas, para no tener solo una casa o dos casas en la sierra, porque era durísimo y lejísimo. Entonces ella se horrorizó cuando fue la primera vez y para que estuvieran más cerca y alguien con quien conectarse, dijo que sería bueno quedarse en Chiclayo. Pero claro, de ir de Chiclayo hasta Amazonas tardabas más de diez horas y más de doce horas en llegar, entonces de cerca nada, pero bueno. Cuando fui después, en el año 84, pues me destinaron a Chiclayo, yo encantada, en Chiclayo. Bueno, pues yo decía, bueno, esto es un servicio igual que otro cualquiera, entonces lo tomé como un servicio a la iglesia, el estar en casa de ejercicios espirituales. Era muy bonito porque estabas trabajando y en contacto con gente muy sencilla, con muchos problemas, entonces te hablaban mucho de su vida. Aunque los jesuitas daban la mayor parte del retiro, para nosotros nos dejaban unas poquitas charlas, ¿no? Pero en realidad lo que teníamos como encargo era el mantenimiento de la casa, llevarla a casa. Yo estuve cuatro años en Chiclayo y después me tocaba hacer el terceronado, la tercera aprobación. Entonces nos fuimos a Kenia a hacer la tercera aprobación con compañeras de Irlanda, Mauricio, Australia y España. Bueno, yo estaba encantada porque una experiencia fenomenal. Y después, el mes de experiencias que tenemos que hacer, me mandó a una tribu en la sabana africana. Mira, yo estuve estupendamente. No, no, no tuve ningún problema. El problema fue luego salir de allí porque nos pescaron las lluvias y no había manera de cruzar los ríos. Porque de nuevo hay ríos, hay ríos por todos lados. Me vuelvo a Perú y ya no me quedo en Chiclayo. Me destinan a Guambo, que está en la selva. Y ya fue, aquello ya fue maravilloso. Porque es un sitio, estaba muy alejado, muy desconectado de todo porque nada más había aquí un camión que salía una vez a la semana a Chachapoyas, que era la capital de la provincia. Pero de verdad, cuando ya estás allí, te enrollas con un trabajo, con el otro trabajo, con los catequistas, con los agentes pastorales, con comedor parroquial, visitar los caseríos... Fue un tiempo muy bonito para mí. Ahí estuve solamente seis o siete meses la primera vez. Porque luego me pidieron que hiciera el curso de formadores en Lima. Cuando terminé el año de formación, pues otra vez me mandaron a Guambo, porque no había muchas opciones de gente. Entonces ahí estuve bastante tiempo. Y estuve también muy contenta. En ese tiempo JPIC como que no estaba verbalizado tanto como ahora. Entonces teníamos metidos en el corazón los valores de Mary Ward, que entre ellos entra la justicia, ¿no? Era como muy difícil para mí, por lo menos, a nivel grande, meterme en eso allí. Lo que sí que trabajé y a nivel boca a boca con las mujeres, el tema de las mujeres. No se trabajaba con los hombres, que era el problema, pero con las mujeres sí. Hacíamos lo que podíamos. Así fue lo de la justicia. Cuando conocí a Mary Ward fue muy fuerte, porque conecté muy pronto con ella. Pero había un valor que no entendía, que era el de justicia. Por mucho que me explicaban que era una justicia espiritual. Yo no entendía eso, como una justicia puede ser espiritual y no puede ser material. No es material. Si es justicia espiritual, pero ahí tiene que ser justicia social. Porque si no, no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido si no es justicia social. Quizá por mi historia, para mí la justicia es muy importante. Entonces, pues siempre que he podido me he implicado. Yo creo que hoy día los valores de Mary Ward son muy actuales, porque la justicia, la verdad, con tantas mentiras que nos dicen todo el mundo, los gobiernos y todo el mundo, y la sinceridad, la libertad, también me costó entenderla. Porque la libertad para devolver a Dios lo que es suyo, todo eso está muy bien y es importantísimo. Pero hoy día, por ejemplo, la libertad con relación a la mujer, con tantas cosas que están sufriendo la trata de personas, de mujeres y niños, pues para mí creo que la libertad es importante. Yo poco a poco en mi vida he ido haciendo descubrimientos de que me vale más este valor de justicia de Mary Ward en lo social que en lo espiritual. En Vallecas encontré un trabajo muy bueno en Cáritas. En acogida a la gente, en búsqueda de empleo, en alfabetización con gitanas, en apoyo a los niños que venían para el apoyo de los colegios que teníamos también allí en el centro. Bueno, hice de todo allí. El trabajo con las gitanas me encantaba, porque lo pasamos estupendamente. Para escuchar el llamado de Jesús, pues hay que tener silencios en la vida. Si siente llamada para un compromiso de vida con Jesús, yo lo que le aconsejo que esté bien segura de eso y que después hay muchas opciones de vida religiosa donde puede buscar. Que no se meta en la primera que encuentre. A la vida religiosa no se entra por profesión, sino por una llamada que tú sientes a Jesús a seguirle, a seguir su vida y a proclamar su mensaje a esta sociedad donde tengas, donde estés, que entra a la vida religiosa por dar una respuesta a la llamada de Jesús. Y dentro de esa llamada después, pues él te va ubicando, ¿no? Te va ubicando. Gracias por ver el video.